¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a un video de MangeMotovlog Bueno, en el videito de hoy vamos a estar explicando como hicimos el paso a paso para llegar a tener lo que están viendo en el título La combi más rápida de estilo BR Dentro el intro y empezamos nomás con el videito Vamos a explicar el paso a paso como fue que fuimos haciendo esta carida combi a nuestro estilo Y bueno, tenemos Digamos que con el motor que teníamos comprado del Audi R8 que es este Yo digo, teníamos el escarabajo más rápido Ahora se me ocurrió comprar la combi y ver que pasaba Y bueno, resulta que nos da un poco más de velocidad final que el escarabajo Así que vamos a mostrarlo ahora en el video Tenemos Motor de Audi R8 Chasis original del Audi R8 Supercargador nivel 2 Y acá está el juego, el secreto La transmisión del Fiat Marea Que es esa Bueno, por supuesto los 10 pistones Esto es como si fuese el Full Tech La suspensión de hilo Y acá está el secreto también de dejarlo A estos dos neumáticos Lo dejamos en más 5 A los dos Y los ajustes Los vamos a dejar a continuación así Primera, segunda y tercera Cuarta y quinta Bien, bien al mínimo Porque ya van a ver ustedes ahora la reacción que tiene Le damos acá pruebas Iniciamos el Dino ¿Verdad? ¿Verdad? 어? Gracias por ver el video. Nos dio 3516 HP, una velocidad final de 460 km por hora, con un torque de 3332 Nm. Bueno, vamos a darle un test drive, a ver cuánto hace en los 200, en los 400 y en los 800 metros. 6 segundos 13 para los 200 metros. 8 segundos 80 para los 400 y ahora vamos a ver a los 800 cuánto tiempo hacemos y qué velocidad final hacemos. También. ¡Gracias! Bueno, hicimos una velocidad final de 420 km por hora, 12 segundos a 80. Bueno, y les digo por qué tenemos el auto más rápido o la combi más rápida. Por esto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.